Música 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 Vámonos a bailar Música Dos por igual Música 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 ¡Suscríbete al canal! A ese son, a la caja un poquito más el paso. Así, así. ¡Gracias! 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 ¡Bueno, ¡ag mosas! ¡ lead home! ¡ об 외로. ¡Ab kes! ¡ goals! ... ... Ahora va a ser mal. 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 Ahora va. Ahora va a ser mal. Ahora va a ser mal. Ahora va. Ahora va. Ahora va. Ahora va. Ahora va. Ahora va a ser mal. Ahora va. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Sí, Torso! ¡Pá adelante, no! ¡Pá adelante, no! ¡Para masa! ¡Jogando con la mano pa'lante! ¡ Mayo Islas! ¡Hace aquí! ¡Sie prepara! ¡Sí! Bien, bien, bien trabajado, a la delantera. ¿Hay que seguir? ¿Vamos a ir con la dirección? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Dónde tenemos el rolo? Encuentro. ¿Y tiras para arriba, para bien? ¿Y tiras para arriba, para bien? ¡Qué tira bueno! ¿Trias para arriba, ¿no? A la derecha. ¿Qué tira bueno? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.